Mis amores de Belenche, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo están? De ahí como siempre, con motivación, con energía, echando pa'lante, pullando ese burro, como siempre. Mis amores de Belenche, hoy les traigo la segunda fase del reto de mejorar la flexibilidad. Entonces, nos vamos a acostar, vamos a hacer 5 respiraciones profundas, inflando toda la barriguita, como les digo yo, o llenando los pulmones de aire. Y luego de esas 5 respiraciones vamos a comenzar. Entonces, nos vamos a acostar, boca arriba, palmas hacia arriba, y ahí vamos a iniciar con las respiraciones. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Muy bien, vamos a juntar los pies, entrelazamos, manos atrás, hacemos un estiramiento, inhalo. Retengo ahí. Exhalo, abrazo. Muy bien, nos vamos a colocar de lado, posición fetal. Aquí, con la mano que está arriba nos apoyamos en el piso y ahí nos vamos a impulsar para levantarnos, ¿ok? Entonces, ahí subo. Ay, qué rico, ya estoy tranquilita yo aquí. Ok, vamos a sentarnos con piernas cruzadas, sacamos las nalguitas, nos sentamos sobre los huesitos isquiones, y ahí vamos a colocar los dedos en posición de shimudra. A mí me gusta colocarlos, si a ustedes no les gusta, no lo hagan, simplemente se colocan las manos sobre las rodillas, ¿ok? Y entonces ahí vamos a empezar a hacer cinco respiraciones nuevamente, inflando el estómago o llenando los pulmones de aire. Entonces son cinco. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. A dos, inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Cinco. Muy bien. Ahora vamos a hacer torsión. Vamos a subir este brazo. No les digo derecho o izquierdo para que no se me enrede. Subimos el brazo, lo pegamos a la cabeza y el otro lo vamos a llevar a la rodilla contraria. Ahí vamos a hacer un movimiento hacia el lado, haciendo una pequeña torsión. Estamos empezando. Entonces ahí vamos sobre un lado. Respiro. Respiro, trato de mirar hacia el techo, sin que se levante ninguna de las dos naritas del piso. Mantengo las naritas en el piso. Respiro profundo y narro y exhalo por la nariz. Muy bien. Regreso bajo el brazo. Vamos con el otro lado, el bracito pegado a la cabeza, la manito en la rodilla contraria y hacemos ahí el movimiento. Miro hacia arriba, inhalo y exhalo. Exhalo. Muy bien. Regreso. Excelente. Ahora en este momento vamos a hacer medio círculo con la cabeza primero hacia adelante. Entonces cuando estemos en un lado inhalamos y exhalamos al otro lado. Volvemos a inhalar y exhalamos. ¿Ok? Entonces nos vamos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. La última. Inhalo. Exhalo. Me voy a la mitad. Y ahí subo. Excelente. Ahora vamos a hacerlo hacia atrás. Igual. Inhalo en un lado. Exhalo en el otro. Entonces vamos a llevar la cabeza atrás y a un lado. Entonces ahí inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Relaja los hombros. Inhalo. Exhalo. Inhalo. 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 Exhalo. Muy bien. Voy al centro. Regreso. Excelente. Muy bien, mis amores de Bellage. Aquí en esta parte vamos a cruzar una pierna sobre otra. En esta posición. Y vamos a hacer torsión. Entonces vamos a colocar la mano contraria o el brazo contrario en la rodilla que queda ahí. Pueden anclarla si quieren o simplemente la agarran. Entonces anclamos ahí y vamos atrás. La mano ya estaba pegada a la espalda y hago la torsión ahí. Respiro. Regreso. Excelente. Vamos a cambiar la pierna. Igual, el mismo movimiento. Entonces vamos primero a colocar el brazo contrario en la pierna contraria. Ahí y voy atrás. Hago la torsión. Muy bien. Regreso. Excelente, mis amores de Bellage. Muy bien. Vamos a sentarnos con las piernas estiradas. Igual sacamos las nalbitas ahí atrás. El pie flexionado. Y ahí vamos a tratar de bajar. Ahora estamos un poco fríos y lo vamos a bajar bien. Pero a medida que vayamos avanzando en esta rutinita vamos a ir mejorando. Si ustedes tienen una faja, una tira, un cordón, una correa, pueden usarla para hacer estos movimientos. Vamos a colocarla ahí en los pies y ahí vamos a intentar bajar. Bajar con la espalda recta. No es llevar la cabeza a las piernas, ¿ok? Es el pecho a las piernas. Entonces ahí vamos a hacer el estiramiento. Pueden usar la banda, la correa, la liga, la tira. O si alcanzan, pues lo hacemos ahí. ¿Ok? Espaldita recta. Sintiendo el estiramiento. Muy bien. Ahí seguimos respirando. Ok, estiramos brazos al frente, arriba y regresamos. Muy bien, mis amores. Vamos a hacer tres saludos al sol completos, ¿ok? Entonces, vamos a colocar en el extremo del tapetico del mar y vamos a inhalar. Entonces, yo le voy a ir diciendo paso por paso. Entonces, inhalo, exhalo, manos en oración. Inhalo, arriba y atrás. Exhalo, abajo. Inhalo, pierna derecha atrás. Exhalo, pierna izquierda. Inhalo ahí, posición de plancha. Retengo el aire, doblo rodillas, pecho y barbilla al piso. Y posición de la cubra. Inhalo, exhalo, vamos atrás. Montaña. Vamos ahí, respiro. Inhalo. Pierna derecha al frente entre el medio de las manos. Exhalo. Inhalo. Izquierda al frente, ahí estiro. Espalda recta. Vuelvo a bajar. Inhalo. Arriba, arriba, arriba. Atrás. Exhalo, abajo. ¿Ok? Ya lo vieron, es muy fácil. Ahora vamos con la secuencia con la otra pierna. Entonces, inhalo. Voy a recoger mi cabello primero. Ya no me voy a ajustar. Otero, ahí entonces. Inhalo. Exhalo, manos en oración. Inhalo, arriba y atrás. Exhalo, abajo. Inhalo, izquierda atrás. Bien estiradito ahí. Exhalo, derecha. Inhalo, retengo. Inhalo, abajo. Exhalo. Vamos, cerramos esa espalda ahí. Inhalo. Exhalo, montaña. Ahí metemos esa espaldita bien metidita entre los brazos. Estirando. Vamos a ir con la pierna izquierda al frente, entre el medio de las manos. Inhalo. Exhalo, pierna al frente. Inhalo. Exhalo. La otra. Me quedo ahí, estirando. Inhalo. Arriba, arriba, arriba. Atrás. Exhalo, bajo. Yo les cuento que hoy, especialmente, hoy me siento súper embarillada. Me siento así, pero peor que un lagarto en yesamo. Ok. Vamos a seguir porque nos faltan dos secuencias más de ir. Completito. Inhalo. Exhalo, manos en oración. Inhalo, arriba y atrás. Exhalo, abajo. Derecha atrás, inhalo. Exhalo, inhalo. Izquierda, plancha. Inhalo y retengo. Vamos abajo. Exhalo. Cobra, inhalo. Exhalo. Montaña. Vamos ahí. Bien estiraditos. Vamos con la derecha al frente, en medio de las manos. Inhalo. Un paso al frente, bien estirada la cadera ahí. Vamos con la izquierda. Me dejo caer ahí. Bien estiraditas las piernas. Inhalo, arriba y atrás. Inhalo. Exhalo. Vamos otra vez. Inhalo, vamos con el otro lado. Inhalo. Exhalo, manos en oración. Inhalo, arriba y atrás. Exhalo. Inhalo, izquierda. Bien estiradito ahí. Vamos con la derecha. Exhalo, ahí. Inhalo, retengo. Abajo. Bien, exhalo. Abro el pecho, abro los hombros, cierro la espalda. Inhalo. Exhalo, montaña. Vamos ahí, inhalo. Vamos con la izquierda. Vamos con la izquierda al frente. Inhalo. Derecha. Abro el caer. Bien estiraditos. Inhalo, arriba y atrás. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Vamos una vez más. Inhalo. Exhalo, manos en oración. Inhalo, arriba y atrás. Exhalo. Exhalo. Inhalo, derecha. Atrás. Estiraditos. Izquierda atrás, vamos. Retengo. Abajo. Ahora. Inhalo. Exhalo. Montaña. Inhalo. Derecha al frente. Bien estiraditos. Exhalo, vamos. Inhalo. Izquierda al frente. Ahí vamos a dejarnos caer. Inhalo, arriba y atrás. Exhalo. Ok, vamos con la otra pierna. Inhalo. Exhalo, manos en oración. Inhalo, arriba y atrás. Exhalo. Inhalo. Izquierda atrás. Bien estiradas las piernas. Inhalo. Inhalo. Derecha atrás. Exhalo. Inhalo y retengo. Abajo. Exhalo. Vamos. Inhalo. Vamos a montaña. Inhalo. Respiro ahí. Inhalo. Vamos con la izquierda al frente. Inhalo. Vamos con la derecha al frente. Me dejo caer. Inhalo, arriba y atrás. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos a abrir las piernas. Aquí tengo un poquito de la derecha torcida. Ok. Abro las piernas, brazos a lo largo del cuerpo. Ahí vamos a respirar con los ojos cerrados. Ok. Entonces, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Vamos a abrir las piernas. Y vamos a colocar los pies hacia adentro. Dicen por ahí una expresión muy popular como ki. Entonces, ahí. Esta es la postura de los pies. Y vamos a bajar. Y vamos a bajar con la espalda recta. Ok. Lo voy a poner de lado. Para que me vean de lado. Entonces, ahí. Bien abierto. Y ahí vamos a bajar. Y vamos a mantener rectas las piernas. Entonces, ahí bajo. Ahí inhalo y exhalo. Van a sentir el estiramiento en el borde externo de la pierna. Toda la parte del tobillo hacia arriba. Vamos a inhalo ahí. Voy aflojando las piernas a medida que respiro. Vamos inhalando y exhalando. Muy bien. Ahora vamos a colocar los pies en posición normal. Y los vamos a mantener ahí abajo. Vamos a ir bajando lo más que podamos. Muy bien. Y en este momento vamos a llevar las manos detrás de las piernas. por la parte de atrás. Entonces, vamos a ir atrás. Ahí. Seguimos estirando. Muy bien. Salgo con las manos. Vamos a cerrar un poco más las piernas. Ahí. Y en esa posición vamos a colocar la mano derecha en el centro. Y la izquierda, el brazo izquierdo va a subir al techo. Ahí. Seguimos respirando. Ok. Regresamos. Vamos con el otro lado. Colocamos la mano izquierda en el centro. Y el derecho sube. las dos caderas en el mismo nivel no se vayan a ir hacia un lado para mejorar ahí muy bien, regreso las dos manos al piso vamos a cerrar las piernas del todo y en esa posición vamos a juntar un poco los talones y vamos a bajar ok ahí buscan la buena posición vamos a con el codo vamos a empujar las rodillas hacia afuera ok, entonces se acomodan bien y ahí empujan las rodillas hacia afuera y hacemos el estiramiento muy bien vamos a subir nuevamente se apoyan apoyan las manos en el piso subimos muy bien y vamos a irnos a el frente vamos a caminar al frente con las manos y los pies van atrás posición de plancha ahí y vamos a llevar la pierna derecha al frente doblando entonces ahí vamos a doblar y me quedo en esta posición entonces ahí inhalo y exhalo y así lo y 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 muy bien, vamos a ir al frente me voy a acostar ahí inhalando y exhalando, respiro muy bien, subo en esa posición y ahí si pueden van a tratar de subir la pierna que está atrás ok, entonces nada más la subimos ahí o por hoy nada más la vamos a subir, no la vamos a agarrar entonces ahí, 5, 4, 3, 2, la 2 muy bien, en el próximo video sí la vamos a agarrar ok, vamos a salir de la posición para ir a hacer la otra pierna entonces con un impulso llevamos la pierna que está doblada atrás muy bien y ahora vamos con la otra, la traigo al frente empezamos a respirar profundo y ahora vamos a ir a hacer la pierna muy bien, vamos al frente y ahora vamos a ir a hacer la pierna y ahora vamos a ir a hacer la pierna y ahora vamos a ir a hacer la pierna y ahora vamos a ir a hacer la pierna muy bien, regresamos vamos a ir a hacer la pierna y ahora vamos a ir a hacer la posición de plancha entonces saco la pierna, me anisto para salir ok, ahí nuevamente vamos a sacar la otra pierna la derecha al frente la vamos a llevar al medio de las manos entonces en esa posición vamos a colocar las dos manos por dentro del pie el pie lo colocamos un poco más en el borde del tapete ok, y ahí si pueden van a doblar los codos ok vamos a ir a hacer la pierna entonces ahí dobro vamos ahí, respiro muy bien, saco las los codos, voy con las manos regreso el pie al centro del tapete y ahí vamos a subir entonces ahí vamos a subir el cuerpo vamos a estirar los brazos arriba, inhalando y exhalando vamos, 5 4 3 2 muy bien, bajo los brazos en este momento vamos a hacer una torsión manos en oración, vamos a ir con el codo contrario a la rodilla contraria y hacemos la torsión yo sé que es un poco difícil pero sí se puede, vamos si les cuesta mucho van a doblar la rodilla de atrás y van a hacer ahí la torsión, ok yo la voy a mantener arriba ustedes pueden darse cuenta que cuando estoy en esta posición estoy temblando porque el cuerpo está buscando estabilidad entonces yo la voy a hacer de la forma más riquísima entonces vamos muy bien, regresamos vamos otra vez a posición de planche y traemos el pie izquierdo al frente para hacer la misma secuencia, ok entonces traemos el pie izquierdo este me costó más entonces vamos a colocar las manos por dentro del pie y ahí empezamos a profundizar el estiramiento vamos a doblar los codos igual, si no aguantan con la pierna atrás estirada la colocan abajo, ok la pueden doblar y hacen la secuencia con la pierna doblar con la pierna estirada es más profundo el estiramiento entonces ahí, vamos a bajar los codos quienes puedan bajarlo lo bajan si no se quedan arriba ok, vamos a regresar vamos a colocar el pie adentro y vamos a subir ok, entonces me ha visto para subir acomodo bien y subo bien, bajo brazos vamos a hacer la torsión entonces ya saben, si no pueden hacerlo así apoyan la rodilla atrás los que pueden hacerlo así, lo hacemos así y yo estoy temblando ok, regresamos vamos a plancha y ahí nos vamos a acostar boca abajo descansando el cachotito en el piso ay, que rico muy bien aquí vamos a doblar las piernas y las vamos a agarrar vamos a agarrar el pie ok, por el empeño si no llegan a agarrarlo no importa incluso pueden usar la bandita para agarrarlo, ok entonces vámonos ok, vamos a agarrar los pies primero uno y otro mantenga las piernas cerradas que no se vayan a abrir ahí y ahí vamos a estirar muy bien suelto siguiente volvemos a acostar ay, que rico acostar muy bien vamos a sentarnos muy despacio vamos a hacer una postura que a mi me encanta porque me relaja mucho la espalda ustedes la van a probar a ver como les va ok y es el que llaman en yoga parado sobre hombro o postura de la dedo entonces se los voy a explicar primero para ver si lo podemos hacer entonces acostado boca arriba palmas hacia abajo en un solo impulso vamos a subir y llevar las piernas arriba y las manos van a quedar en las palmas ayudándonos a sostener el cuerpo entonces en una inhalación perdón en una inhalación inhalo ese es el movimiento ok voy a bajar para hacerlo con ustedes ok y luego hoy vamos a bajar las piernas atrás para un mayor estiramiento de la columna es excelente para la columna entonces inhalamos y vamos arriba de una vez si necesitamos reacomodar la posición cuando estemos arriba tenemos que doblar las rodillas entonces nos vamos inhalo y de una vez subo ok vamos inhalando tratemos de colocar los codos bien adentro ahí inhalamos y exhalamos aquí me queda un poco difícil hablar porque la garganta se cierra un poco ok vamos a bajar la pierna derecha si tocan el pie perfecto el piso perfecto si no no hay problema subo la derecha bajo la izquierda bajo la izquierda subo la izquierda vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar la dos si pueden bajarla a medida que vamos bajando la cadera se va echando como un poco atrás ok si llegamos al piso podemos soltar las manos si no llegamos al piso se mantienen aquí ok 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 y vamos a deshacer la postura manos a la espalda suben lentamente y lentamente van a ir bajando la espalda al piso yo lo voy a bajar de otra forma para que lo vean si no, simplemente van bajando suavecito, suavecito, suavecito hasta llegar al piso yo lo voy a bajar para que lo vean de otra forma voy a llegar a puente entonces yo voy a subir un poco las piernas cambio la posición de las manos para cuando lo quieran intentar doblo una pierna al frente y la otra atrás y ahí cae en el piso ¿ok? entonces ahí respiro si no la bajan normal más adelante practican esta bajada ¿ok? entonces vamos a bajar ¡ay, qué rico! vamos a abrazar las piernas ¡ay, qué rico! vamos a hacer un último movimiento que es un poco duro pero lo vamos a hacer entonces vamos a colocarnos de medio lado para levantarnos este es el último que vamos a hacer en esta sesión de medio lado levanto ¡ay, qué rico! ¡ay, qué rico! me gusta mucho también yo tengo el cuárdicep súper encogido por el trabajo de peso entonces vamos a colocar esta pierna aquí antes yo llegaba al piso con esto súper bien ahora nada que ver entonces llego aquí y nos vamos a ir acostando ¿hasta cuándo debo parar? hasta cuando la pierna se intente levantar del piso si la pierna se levanta del piso tengo que parar porque ya no la pierna tiene que mantenerse en el piso las talitas bien afuera entonces vamos a ir primero atrás ahí si llegan ahí perfecto se intertúe la rodilla ¿ok? y nada exhala ahí las que puedan pueden bajar probablemente habrá quienes lo hagan mejor que yo yo les conté que he perdido mucha flexibilidad a raíz de dejar los estiramientos la práctica pero bueno estamos retomando si pueden ir atrás perfecto sin que se levante la pierna al piso y ahí respiramos vamos a regresar empezamos a regresar con los codos suavecito ¿ven qué? todavía me falta mucho para mejorarlo y yo la hacía súper bien incluso con las dos piernas dobladas me acostaba súper bien pero bueno vamos con la otra igual saco saco a mí también no se me ve muy alta por el cuadro ese ahí se mantiene el piso ok entonces vamos a entrar primero por el cod vamos haciendo más estiramientos también ok vamos a bajar lo que puedan bajar bajan si no se quedan ahí arriba la mantienen arriba con los coditos doblados ok cabello abuelos si no se quedan Amén. Bien, empezamos a regresar con los codos primero. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, a mí me encanta estirar! Saco las piernas. Muy bien, vamos a hacer un movimiento al frente en contrapostura para la columna. Ahí. Muy bien, nos vamos a acostar, vamos a hacer las cinco respiraciones finales para terminar. Y ya me voy a levantarme a despedirme de ustedes, pero yo tengo que hacer mi parado de cabeza ahora. Entonces, palmas hacia arriba, inhalo profundo, lleno los pulmones, se expande el estómago. Vamos, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. La última, inhalo. Exhalo. Muy bien. Bien. Entrelazo las manos. Pego las piernas, pies en punta, estiro hacia arriba, estiro hacia abajo, dos direcciones opuestas, inhalo. Estiro. Estiro. Exhalo, estiro. Exhalo, bajamos los brazos. Qué lindo. Nos colocamos de lado para levantarnos. muy bien mis amores de Belén la práctica ha terminado a mi me costó muchísimo hoy no sé si pudieron verlo a través del video porque estoy muy adolorida ayer entrené piernas con bandas elásticas y de verdad me tienen fatal mejor dicho pero me cayó súper bien esta sesión de estiramientos y nada, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes aquí abajo espero sus comentarios recuerden compartir mi canal y mi contenido para llegar a más personas y activar la campanita de notificaciones antes de activarla suscribirse si no se han suscrito y la campanita de notificaciones full activa para que le lleguen todas, no todos los avisos cuando yo suba contenido ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes mi respeto, mi bendición la bendición de Dios de la vida para mí, para ustedes, comparto y reparto mi bendición nos vemos en el próximo video yo me voy a quedar haciendo mi parado sobre parado de cabeza que siempre me gusta y me relaja muchísimo entonces me quito la veilla y nos vemos chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video